Yo, ya va esto Vamos pa, yo estoy dentro ya Me gusta J25, el problema va a ser azufre, bro What's up, bro? Hello, my friend, how are you? Hello, my friend, hello No, 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 I just, no Why you run, man? Hello I just want your rock, my friend Give me your rock Bro, no, please, bro, no, please El lado y de arriba y izquierda es el que lo grabé Hello No Why you run to me, man? Man, I am friendly, why you run? Don't run, my friend? Pues nada, pues le tiro piedra O te das la vuelta O te tiro piedra O te das la vuelta o te tiro piedra, amigo mío O te das la vuelta O te das la vuelta Nooo, me ha matado ese Me tiene que haber dado con la boca Lo han matado Yo voy a hacerme la casa aquí, eh Si está libre, claro No ¿Dónde hemos dicho antes? No L5 ¿Dónde? L5, M4 Me la voy a hacer M4 más bien Guay, yo me estoy viniendo para acá ¿Te falta piedra o algo? No Me he comprado para allá Me ha dado equipo Suerte Un par de compras Pesaos por dios, tío Has dejado un trozo de madera, ¿no? Si O a lo mejor esa no es la tuya No, no, yo estoy aquí en un hueco Casi en el barranco Me da igual No, se han ido Se han ido Estoy en un barranco Yo estoy por aquí cerca, lo hemos dicho Vale, ya está cerrada la casa ¿Tienen BP acá o no? Toda Si Por eso que es una mala Ah, no me gusta este sitio, eh ¿Por qué? No hay metro El túnel En lo más cerca y el puerto No, no, no El puerto donde yo me quería ir, bro Y bueno, vamos al puerto, bro Me voy a ir Me voy a llevar la piedra y todo Me lo llevo todo, bro ¿Vamos? ¿Vamos al puerto entonces? Si ¡Oh! ¡Oh, Jasi! Muy fresco Déjame para secármelo, bro Y te lo devuelvo ¿Qué quieres? Para secarme, bro Que tengo 50 más Toma Llevo 400 fragmentos de metal ¿Hago dos codes? Claro Y una puerta de chapa Tío, ¿quién ha puesto un buzón aquí? Pero como sois tan tontos, tío Pues ya va Ya ves que la ha puesto Increíble Pero esta puerta no hace aislos, bro Pero es que aunque la pongas para otro lado tampoco Eres muy malo Eres muy malo Pero que para otro lado Para otro lado tampoco hace aislos No se puede poner Vale, tío Madre mía No sale con martillo No sale con martillo Pero Pero, tío ¿Pero por qué pon estas mierdas, tío? ¿El corqué? Es una caja free Si no le entra nada Si por lo menos le pudieran meter cosas Solo le entran Pase Ya tengo saco Se lo quería 250 de low Yo llevo tres hilos, ¿eh? Nos podemos hacer una paradilla ya del tiri Vale Tengo 20 flechas nada más, pero bueno Pero 30 Bueno, pues con eso no hacemos una parada Claro Y ya podemos hacer la tier 2, yo creo, que es una parada El low, la pilla y el corqué No se sigue quemando, ¿eh? Un tío, un tío, un tío, bro 230 detrás del murito este Eh, casi Un casi a la izquierda, bro ¡Ah! Lleva otra Estoy muerto, estoy muerto Lleva otra el Hassi, ¿eh? Es de la izquierda Veniros pa' atrás Veniros pa' atrás, veniros pa' atrás Guille, pa' atrás, pa' atrás, Guille Pa' atrás, pa' atrás, Guille No estoy mirado solo Me voy, me voy Bro, no viste flecha, Tore Tirás pa' atrás, tirás pa' atrás, hay que curarse Hit Pa' atrás, pa' atrás Desde aquí les damos, bro Como rusean, bro Me fui pa'l agua, Tore Lo siento ¿Que te vas pa'l agua? Sí, bro Lo siento ¿Estás a morir? Me han dado por la derecha, tío Me voy pa'l agua yo también, bro No me muero, bro Yo tengo Hassi ¿Dónde están, Guille? Están arriba mío, bro Arriba mío Por Q3, en plan ahí, en la orilla Y creo que hay uno pa'l corke Viene uno pa'l recicladora, creo Los veo ahí al fondo ¿Muy lejos o cerca? Eh, al fondo En la verde Voy a reciclar, ¿vale? Yo también, bro Necesito tela pa' curarme, estoy a día de vida Déjame meter algo pa' reciclar tela Ya, ya te he metido, ya te he metido Tranquilo Vámonos, corke Voy Es agua ¿Es agua? Acá Están muertos Queda una ¿Qué? Son tres, yo me voy Estoy muerto, bro Qué amor Son tres con pedo, bro Yo estaba curándome atrás, bro No me pude ir Me disparan Estoy muerto, bro Vinieron nadando, bro Qué asco Péllate con ellos, Col Guille Me matan diez de vida Uno le di Péllate con ellos, bro Yo me escapo Se van, bro Deben estar low Están echando pa' atrás Están viniendo a hacer agua O laboratorio, eh Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es poner acá más Aparecer aquí, bro Pillar Hacer un pico Y vamos Vamos a quemar, bro Estoy pidiendo pa' hacer la level uno Vamos a quemar Porque si no, no hacemos nada Vamos a terminar a las piñas Dios, me cago un... ¿Quieres dejar de poner esas cosas ahí? Qué asco de niño, bro Dios Nos hacemos un metro Se los están spameando Pues los spameamos nosotros a ellos ¿Hay bots? No, hay tren acá Let's go Tren Por aquel lado Se ha bajado, eh? No, no, no Si yo, si yo Si yo, bro Tenemos el tren acá Vamos a hacerlo rápido Ponenle low Tío, este tren está en la mierda, eh Ya Este tren anda ¿Habrá girado? Yo creo que habrá girado, eh No sé No, porque el ruina está para abajo, ese va para ruina, bro. ¿Y acá qué hago? Sigue, 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 sigue. Muchos tiros allá. Nah, sigue. Yo creo que han ido para ruinas de una. Había cosas tiradas ahí en los sacos. Nada, da igual, pero va a querer. Para, para, para el tren. Para. Sí, le traigo al lado, no va a parar. ¿Habéis cogido el low? Sí, sí, sí. Vámonos en otro tren. ¡Gente, gente, gente a la derecha! En la subida, a la derecha, uno. En el otro lado, pero vamos a subir por aquí, lo pillamos. Voy yo primero. Tú primero, Guille. Sí, vi, muerto. Buenísimo. Tira aquí una cama, una sirena. Hostia, la cama buena me sirve. ¿Tienes la de B? No, sí. ¿Me quieres? Vamos, vamos a la de ruina y esperamos que venga alguien. Como quieran. O nos hacemos una farmeada. Es que en ruina podemos estar una hora esperando como cinco minutos. Lo dudo mucho, inicio de guay, bro. Ahí vamos. Ahí vamos. Ufa, sí. ¡Eh! Qué susto. ¿Dónde te sentaste, Colke? La pantalla es loquísima, tío. ¡Escucha, tren, tren! ¿Se escucha gente? ¿Por abajo o por arriba, Colke? No sé. Por ahí, por ahí. ¿Mucha? Muerto. Buena. Va, pero este no lleva nada, ¿no? Este no lleva nada. ¡Wow! Colke, disparan atrás. Viene alguien, viene alguien, bro. Viene gente, Tore. ¿Por dónde es? ¿Por ahí está? ¡Wow! ¿Se oye? Por el final de la parada, bro. Vale. Tengo Rebo, bro. Lo que no tengo son bolas. Compuesto, ¿eh? No, compuesto. Tengo Rebo, bro. Tiene bolas de Rebo. No. No. Está en la parada metido, el tío. En la parada lo tenéis. ¿Iquierda o derecha? Derecha. Dentro de la puerta. Puerta cerrada, ¿eh? Está subiendo. Tren, tren, tren. De frente, de frente, de frente, de frente. Son muchos, bro. Geada, uno. Muerto, muerto, uno. Dios, me han reventado, ¿eh? Muerto, otro. ¿Qué? ¿De verdad, tú? Va a levantarlo, va a levantarlo. Está wonder. Dos bots de mierda, tío. Está levantando, creo, ¿eh? Está aquí, está aquí. Me ha matado. Tomi. Aguanta, aguanta, Korka, que me estoy curando. Bro, está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro, bro. Buenísima, buenísima. Buenísima. Te levanto. Muy buena, Korka. Sí, sí. Buenísima, bro, buenísima. Muy buena, bro. Bajo la parada, tengo saco aquí al lado. Qué locura, ¿eh? Nos va a matar el... La deletía, que le pudo el primero. Viene gente. Bueno, eh. El botón me va a matar, estoy a todo. Tienes que matar. Vente, vente para atrás. Qué deletía. Creo que está bajando a alguien por el ascenso. En el de atrás. Vale. Mueve el tren, para, para. Vale. ¿Estás viniendo, Guille? Sí, estoy en la parada aquí para bajar el ascenso. Así nos cubre. Bro, lutea acá, Tori. Hay uno en el ascenso, bro, bajando. Hola. O no. Este es el Guille, bro. Falta un cuerpo. Este es el Guille, bro. Pero falta un cuerpo, ¿no? Sí. ¿Eran tres o no? Debajo del tren. Hay uno con... Aquí, aquí hay uno lleno de cosas. Sí, no lo veo, bro. Tío, leí todo aquí. Leí todo lo vi. Dejo aquí los de no a pilas, ¿vale? Vigila, Colque. ¡Tren! Pero no. Lleva una, ¿eh? Creo que se va para atrás. Ese va cargado, bro. No, 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 no. ¿Cómo has venido? ¿Qué es el de arriba? Doble, doble ese. Bro, ¿le puseamos? Puseamos. Cogerte. Subiste al tren. Tú llevas Tommy. Tú lo puedes deletear. Llévalo. ¿Cómo que hará? Ya nada. Se va. Le he dado una. Tira para atrás, tira para atrás, bro. Sí, sí, sí. Pará, que tenemos que hacer lo que está en base. ¡Está en parado! Uno muerto. Me ha matado, me ha matado. Vale, me tiro, me tiro, ¿eh? Tírate, tírate porque el E no va a parar, bro. Qué buena, bro. Maté al otro. Bro, el primero lo reventé. Yo, aguántale, pegaste. Dos o tres, ¿eh? Bastante. Sí, sí. Lo había reventado yo, bro. No sé. Se me ha caído un arma. Aquí está. Bro, bro. Peita. Luntea, compo. Necesito cura. Vale. Meto aquí. Guille. Guille, ya. Tenitamos. Lutea el de atrás, Torel, de atrás, Torel. Vale, vale. Estoy taqueando aún. Toma, dejo arma ahí. Me pongo chaqueta buena. Vale. Esto lo cambio por esto. A ver, este. Oh, my God, bro. Sí, todo. Oh, my God. No me coge el horno ni nada. Tiene que venir Guille. Bro. ¿Cómo han pillado? ¿Cómo han pillado? Go home, bro. Yo subiría a ruina y nos volveríamos en mini o algo, ¿eh? Vámonos, vámonos para arruinar. ¿Colke? Qué susto, bicho. No te veo nombre. Tubería, ¿qué hago? ¿Reciclo? Lo que usted quiera. Sí, porque ahora mismo la reciclo toda, bro. Así tenemos HQ y podemos hacer la tierra 3 más adelante, rápido. Bro, bro, bro. Los vecinos, mira qué casa tienen. Nos van a matar, ¿eh? ¿Se tiene que ir rápido? Bro, yo lo haría afuera, tío. Guille, Corke, vete, vete, vete con el mini. Pero yo estoy fulcoso, bro. Bueno, nos van a matar. Vete para arriba, Guille, vete para arriba, vete para arriba, Guille, a ver si vienen. Anda de barrio, Ish. ¿Vacía, vacía, Corke? Toma. Toma, bro. Tira, tira las cosas ahí. Nos van a rey de lo que estamos aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!